¿Qué podemos decirles a los niños? Yo tengo dos hijas de 10 añitos, nos miran, no sé si esperan tener el tipo de vida que nosotros hemos tenido, pero intuimos que no va a ser posible. Que nosotros hemos tenido una experiencia distinta, ¿hacia dónde les llevamos? Yo por lo menos no tengo, para muchas preguntas no tengo respuesta. Y muchas de las preguntas que tengo yo creo que no son las que ellos tienen. Yo al final, que ya sabes que doy clase de esta asignatura de gestión del cambio, una de las cosas con las que más fácil es conectar con las personas, ya tienen otra edad, pero bueno, yo creo que sirve el mismo esquema, es la capacidad que tienen ellos de con nuevas ideas transformar la realidad. Esa conversación de decir, no tengas miedo de tener ideas, no tengas miedo de pensar distinto, no tengas miedo de que las luces que tú ves, aunque no sean las que ahora brillan, persiguelas. Esa idea de darles alas, de darles libertad y al mismo tiempo de darles un entorno estable, unas raíces, un entorno en el que ellos digan, yo sé de dónde vengo. Pero no es fácil, ¿verdad? A mí me parece que es como una contradicción, porque intento ayudarles a que desarrollen esa capacidad de imaginar futuros posibles, que no vayan estrictamente por lo que se supone que es el carril que les viene dado, pero luego llega la tarde y les tengo que ayudar a hacer los deberes y en muchas ocasiones consiste en que se aprendan la lección y tienen escrito, o sea, de alguna manera veo que la contradicción que yo intuyo que existe en general, cuando lo traes a un terreno muy micro, que es tu día a día, que son los deberes, que es la rutina, se encuentran ellas también conmigo. Y es difícil pedir a niños de 10 años que mantengan una postura crítica en un entorno como la escuela. Y porque fíjate que durante tiempo los profesionales que se han buscado son los profesionales que encajaban bien en las organizaciones, ¿no? Y eso todavía lo tenemos todos en la cabeza, ¿no? Es decir, oye, tú no lleves la contraria, tú adáptate y tampoco eso va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces es pedirles que hagan un esfuerzo y que se sacrifiquen, porque en el fondo este camino de tener nuevas ideas y llevarlas adelante, van a pasarlo mal y no es lo que nos gusta. Tampoco yo estoy seguro. Muchas veces cuando a los alumnos o cuando a los niños les haces esta consideración, vuelven y dicen, oye, esto no funciona. Hemos ido contra la organización y la organización se ha revuelto y nos ha dado. Y esto les va a pasar. Claro, cuando miras épocas de la historia donde se ha habido grandes transformaciones, la gente que las ha hecho ha sufrido. Y entonces la duda que te queda es, ¿les enseño a sufrir y a transformar lo que tienen que cambiar? ¿O les digo que se conformen con lo que hay cuando yo sé que eso no hay mucha luz ahí? No es una elección fácil. No, es que es muy complicado. Y a mí también me ocurre otro de los temas que me genera duda es cómo explicarles, y es una contradicción que creo que es mía, pero que sin querer la trasladas también hacia ellas, lo local y lo global. Ya están escuchando, amigos, uno se ha ido a vivir a no sé dónde, porque es ahí donde he encontrado trabajo, y parece que es como una especie de destino. El destino es que nos tendremos que marchar. Y a la vez, yo al menos insisto mucho en que sepan dónde tienen los pies, una visión muy en efecto local, de sus raíces están aquí, pertenecen a una cultura, a una manera, ni mejor ni peor que las otras, pero una manera de entender el mundo. Y a mí esto me genera muchísimas dudas. No soy capaz de transmitir un mensaje coherente. Las fuerzas son blancas y negras al mismo tiempo, y eso no tenemos la cabeza preparada. Yo creo que ellos lo tienen más preparado. Y yo creo que ahora mismo es más difícil transmitir las raíces que las alas. O sea, las alas vienen dadas. O sea, viven en un mundo en el que la globalización, lo que pasa es que es una globalización que ha venido sobre unas bases un tanto mal hechas. El problema es ese, que están aprendiendo la globalización enseñada por personas que no tienen raíces. Y tendrán que reaprender y reescribir la globalización. No es fácil. No es fácil el encontrar. Yo creo que nos faltan, yo creo que ahí los educadores tienen una tarea por delante muy importante, que es encontrar modelos. Porque yo creo que más que discursos, yo creo que lo que nos sirve es encontrar personas en las cuales nosotros queramos emular. A mí me cuesta encontrar personas para ponerle delante a mis hijos y decirles mira, esta es una persona global y te tienes que parecer a ella. Porque las personas que veo que han desarrollado una carrera global, es gente que lo ha hecho a base de renunciar a sus raíces. O al revés, veo muchas veces personas que por ejemplos de raíces, pero que sin embargo desprecian o no son capaces de entender lo global. Es una de las grandes tareas yo creo ahora de la educación, el encontrar estos modelos y estas formas que están surgiendo. Yo creo que tenemos que encontrarlos. Sí, pero mira, yo volvería a poner el acento en la primera persona del plural, porque muchas veces pensamos que la educación es algo que va a ocurrir en la escuela. Dices, bueno, pues poco a poco les tienen que enseñarles, siempre hay un tercero o unos terceros. Quieres decir algo, lo serás. De momento es sencillo, porque eso todavía no ha entrado en un proceso de educación reglada. Es decir, bueno, y entonces para hacer eso, ¿qué quiero hacer? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué vamos a producir? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? ¿A qué nos vamos a dedicar? Ahora todavía tengo la suerte de que están en la edad en la que se trata de proyectar un deseo. Cuando esto vaya avanzando, no sé muy bien cómo lo vamos a encauzar. Las carreras tradicionales van a seguir sirviendo. Es decir, yo creo que, aunque todo cambie, hay cosas que permanecen. Yo creo que el adiestrar, por ejemplo, el que quiera seguir carreras más técnicas, el adiestrar en conocimiento matemático, en tecnología, en dibujo, esas cosas siguen sirviendo. Y lo mismo aquellos que quieran desarrollar una carrera más centrada en las humanidades, que necesitamos un montón para esta nueva sociedad que tenemos que construir. Yo creo que gran parte de la educación sirve y probablemente sea un tema más de actitudes nuevas y de competencias nuevas que de carreras nuevas. O sea, yo no... Sí están apareciendo nuevas titulaciones y nuevas formas de... Pero yo creo que las carreras de toda la vida siguen sirviendo y lo que hay que aproximarse a ellas es de otra manera. Y muy de acuerdo contigo en lo que haces también, que no es un tema solo de los educadores. Claro, educamos todo el rato. Yo le suelo decir, no sé si servirá, pero cuando no sepas qué leer, lee los clásicos. O sea, cuando no sepas qué hacer, pues intenta al menos impregnarte de lo que otros han hecho, de lo que otros han aprendido. No sé si lo entienden o creo que descargo un poco de conciencia en eso. Que creo que hay algunas cosas que esta fascinación por lo nuevo, por todo lo que va a emerger, a veces nos pasa por encima. Esto es un momento histórico tremendamente novedoso y sin embargo ha pasado muchísimas veces en la historia. Las personas, eso que dices tú de que todos somos iguales y somos irrepetibles, pues algo parecido. Sí, sí, sí. Que no somos únicos, lo que somos es irrepetibles. Eso, he sido que todas las historias que están pasando ahora han pasado antes. Pasaron a declives de civilizaciones que hemos tenido en la historia. Y los sentimientos, el miedo, la incertidumbre que tenemos ahora, está perfectamente escrita. En los clásicos es que te cuentan, ya sabes que yo encuentro mucha inspiración en Ulises. Es un personaje, fíjate, si es atemporal, que ha servido porque el viaje que estamos haciendo, el viaje que cada persona tiene que hacer, es un viaje como el de Ulises. Un viaje en el que tienes que ir reinventando y el destino se te va escapando cada vez que te acercas a él. Es totalmente de acuerdo en leer a los clásicos. Lo que me cuesta a mí es conseguir fomentar el hábito de la lectura con tantos inputs de tantos medios distintos. Eso también lo vemos como distracción y yo no sé, a mí también, bueno, yo es que creo que soy una duda permanente. También me genera duda, lo vemos como distracción. Es decir, pensamos que no leen porque no leen en el formato, en el tiempo, con la actitud con la que nosotros hemos leído, con nuestro formato, con nuestra actitud y con nuestro tiempo. Mi hijo, que va a cumplir ahora 14 años, se descargó un sistema para capturar vídeo de la pantalla del ordenador. Estuvo generando contenido en vídeo. Metió luego su voz aparte y la sumó y generó un vídeo y lo colgó en YouTube. Y dices, bueno, bueno. Claro, luego lo que te cuesta es hacerle, o decirle, ven, vamos a sentarnos un rato que vamos a leer. Eso es. Y coge un libro en papel que tienes que pasar las páginas, que pesa. Eso es, solamente de verlo de perfil ya da pereza, ¿no? Sí, así es. Sí, pero también eso es un, yo creo que es una frustración que está dada por el tiempo de cambio, ¿no? Que al final ellos se están consumiendo de otra manera, ¿no? Nos cuesta mucho renunciar, ¿no? Y yo particularmente, insisto, no doy por perdida esa batalla, vamos, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que lo están viviendo de una manera distinta, ¿no? No, 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 no. Gracias.